Hola, ¿cómo están? Bueno, me convoca una vez más los amigos de ese hermoso colegio leonista y para un proyecto del río Bogotá, navegando el 2020. Bueno, este 2020 no hemos podido navegar mucho por lo que vemos, pero siempre hay otras maneras de recorrer los lugares y una de ellas es la literatura. Por eso voy a leerles un poema dedicado a un primo del río Bogotá, que es el río de la Plata, que forma parte de la antología poética Oír ese río, que fuera proyecto del Colegio José Max León. Este poema dice así, se llama De la Plata. Tiene un epígrafe de Jorge Luis Borges que dice Somos el río que invocaste, Heráclito, somos el tiempo. Mi río pinta con la fuerza de la sangre embarrada La subterránea indecencia de un dolor eterno Saborea el ácido de una llaga en pentagramas de plata Mientras silba su canción de desencuentros Se viste de luto, de endurecido vuelo Y en su garganta fermenta la premura de una palabra ahogada sin traiciones Pobre y de bolsillos fríos Hunde el puño en la cicatriz que un pájaro suicida Clavó en su superficie de perla falsa Fluye como néctar agrio en su entrepierna de olvidos Azul y ausente Atormentado en la pesadilla de convertirse en hombre Coagula pasiones y destierros Se hace llamar río Despierta de un pampero Su curso segrega un vino de maloliente espanto Junto a la orilla de un pañuelo gris Trepa un poema Que reverbera en un grito de mordaza sucia Fondo blanco Cae al final se estrella A justicia su despertar libertario Llora su basura Abraza un tango Sin tenerle miedo A las palabras Bueno, muchas gracias Desde acá, desde Buenos Aires, Argentina Para los amigos colombianos Que estén muy bien Chau Hola a todos Reciban un corte al saludo y un agradecimiento Por todo el apoyo recibido En la realización de esta primera fase Del proyecto Navegantes 2020 Río Bogotá Un proyecto que nace del interés por transformar Y sensibilizar a todos los miembros de la comunidad leonista Y su entorno Frente a la manera en la que nos relacionamos Con la cuenca hidrográfica del río Bogotá Buscamos trascender en ese conocimiento Que tradicionalmente manejamos Frente a la problemática de contaminación del río Ha sido una perspectiva multifactorial En la que le demos un valor distinto A toda la importancia que tiene este río En el desarrollo de la vida para todos nosotros Muchísimas gracias Hola comunidad leonista Bueno, les quiero contar que Navegantes 2020 Es un proyecto interdisciplinar Que se fundamenta en la metodología de aprendizaje basado en proyectos Con el propósito de brindar a nuestros estudiantes Un conocimiento del río en todas sus dimensiones El objetivo de nuestro proyecto es desarrollar habilidades y competencias A través de procesos interdisciplinares de indagación Donde se vinculan todas las áreas Para brindar a nuestros jóvenes una visión global De las diferentes problemáticas que afectan el río Para que de esta forma ellos puedan proponer estrategias de acción y participación Que contribuyan con su recuperación y conservación Entonces los invito a través de este video A que conozcan nuestro río A que aprendan muchísimo de él Pero ante todo a que sigamos trabajando Unidos en Navegantes 2021 Para seguir luchando por su conservación y por su recuperación Bienvenidos y muchas gracias ¡Gracias! 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 El papel que desempeña la Agencia Ecoturística Urbe Caminante En alianza con el Colegio Bilingüe José Más León Es el de diseñar, preparar y operar las salidas de campo En el territorio nacional en entornos seguros Como una herramienta pedagógica Que fomente la capacidad de pensamiento crítico de los estudiantes A través de la reflexión, indagación, interpretación Y capacidad de decisión en cada uno de los entornos visitados Es así que Navegantes 2020 Nos permitió impactar de una forma positiva En cada una de las comunidades locales visitadas A lo largo de la cuenca del río Bogotá Desde su nacimiento hasta de su desembocadura Además, nos permitió evidenciar las habilidades, valores y principios De cada uno de los estudiantes puestos en acción fuera del aula de clase Navegantes 2021 continúa Se convierte en un laboratorio y experiencia de vida Un territorio con conciencia Hola amigos del José Más León Me llamo Oscar Puerta Luchini Estudié Ingeniería Civil Y trabajo en temas de agua y ambiente Me invitaron a conocer el trabajo Navegantes 2020 Y quedé muy impresionado con la visión integral del proyecto Me conmovió ver este enorme trabajo que han hecho sobre el río Bogotá Me conmovió que depositaran todo ese amor en lo que hicieron Como en las botellitas Que descubrieran que el río es más que agua Que es sagrado Que es páramo y es mar Que es energía y vida Que es casa y refugio Y es ruta Para ustedes, para las plantas, para las aves Y para todos los bichos Me conmovió también que nos mostraron que estamos ligados al río y a su destino Que el agua nos limpia Que es vida Que es oportunidad para subsistir Pero que es también receptor de cuanto hacemos Y que no lo estamos haciendo tan bien Que deberíamos cambiar Para obtener el río que soñamos Y no una distopía No me queda más que invitarlos a que continúen navegando Explorando Proponiendo Y actuando Porque es allí donde se gestan Los grandes cambios que necesitamos Y no una distopía Gracias.